En este vídeo aprenderá a instalar el Meter SolarEdge con conexiones Modbus. Echemos un vistazo a lo que encontrará en el paquete. Antes de instalar el Meter, vamos a identificar las interfaces del mismo. En la parte superior izquierda del Meter, la borna de tensión para las fases, en el centro arriba, las bornas para los transformadores de corriente, justo al lado, el interruptor de terminación RS485, arriba a la derecha, la borna de RS485, por último, en la parte inferior derecha, los interruptores Modbus ID. Y ahora vayamos a la instalación propiamente dicha. Para empezar, conectamos el Meter a los adaptadores del carril DIN y lo fijamos con los tornillos suministrados. Nos aseguramos de que estén bien atornillados. A continuación, montamos el carril DIN en el cuadro eléctrico o bien en una pared seca o en una superficie de madera. Desconectamos la alimentación alterna antes de colocar los transformadores de corriente. A continuación, colocamos los transformadores de corriente con las flechas que apuntan hacia la red para la medición del consumo o la exportación y la importación. Y luego, conectamos los cables de los toroidales a los tres bloques de terminales de dos pines del Meter. Atención, los cables blanco y negro del CT deben conectarse según los colores de los puntos impresos en el bloque de terminales. Seguimos extrayendo el conector RS485 situado en la tarjeta de comunicación y conectamos los cables RS485 en los terminales A y B y la tierra al terminal G. Ahora conectamos los cables de tensión de la fase al Meter. Nos aseguramos de que estén conectados a la fase correcta. Por último, conectamos la alimentación de CA. Eso es todo. El Meter está instalado. Para configurarlo, siga con nuestro vídeo de configuración del Meter en nuestro canal de YouTube o en nuestra página web.